Y en el barrio una pastora y una chica encantadora me decían en su cara Siento que eres más raro, me pasen conmigo ahora Pa' pensar, pasar las horas, pa' ir a ir sin parar Tomando rojo Coca-Cola, ahí dice papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás Tomando rojo Coca-Cola, ahí dice papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás Y esa es su familia, eso No te enamorarás y así te divertirás Y en el barrio una pastora y una chica encantadora me decían en su cara Siento que eres más raro, me pasen conmigo ahora Pa' pensar, pasar las horas, pa' ir a ir a ir sin parar Tomando rojo Coca-Cola, ahí dice papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás Tomando rojo Coca-Cola, ahí dice papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!